Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor por el daño causado hoy te demando Rundillo Románticamente Raúl Y llegué con el cacique Ajá Igual que una maria otra vez Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor por el daño causado hoy te demando Yo por su amor me merezco un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco un delirio que me enferma Yo por su amor me enferma Hoy pensé, si yo no te vuelvo a ver No podré, desprenderte de mi ser A todo individuo le llegan, etapas, personas diversas Eres la mujer de mis sueños, con imperfecciones perfectas No existe otro hombre en la tierra, que me haga temblar de las piernas Con solo mirarte estremezco, hoy quiero ilustar que por ti vivo Tú, para mí eres la luz, amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud, te amo tantos años luz Eres mi hombre prudido, la que más amo en el planeta Si buscáis en la primavera, mi nieve, mi quisquera Cuando se funda una estrella, el diámetro, una iglesia Si es que llegue ese momento, que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Por fuerte que es el viento, nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno, y si acaso me equivoco Y muere el intento, revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra, te repito, no es normal Porque fui el primero en ti, morena Es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es imposible, no lo puedo aceptar Come on Mikey, fuck, fuck, fuck Let me find out Perdonas que te hago sufrir Pero es que no estás conmigo Pero es que no estás conmigo Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Si me ha preguntado Le dije que no Le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías en mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue DJ Ochoa Mixing it up Yo soy el Bismarckland Chukamaro Dices que no crece en el amor En el amor Duras no volverte a enamorar Que tienes herido el corazón Yo no engaño más Un poco rato por más Dices que en la vida No te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado Y te han pagado mal Tonto el que tu amor No supo valorar Déjame amarte Y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Con reyes Así en mi historia Chocando otra vez DJ Ochoa Mixing it up Mixing it up Mixing it up Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo A los de la bella ciudad Nos unió Y ese amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estas aquí Mira que tengo miedo, que de tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar D.J. Ojoa, mixing it up D.J. Ojoa, mixing it up A los ojos nos hizo daño Y no veo le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta que eramos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrar Vestida de angelito Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Traiganos tequila, whisky y un litro de rojo Hoy se hace una orgía de bachatas de licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Mira, llegaron los que saben Estos reyes supremos, chichén ¿De quién? Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de rojo Hoy se hace una orgía de bachatas de licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina DJ Ochoa, mixin' it up Incaprecido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día